Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezamos como lo hacemos siempre por el Cuaterno Premio que se fue para el 2438 De Andrés Altamirano de la localidad de Bustinza 1200 pesos para Andrés vendió Julia Altamirano Los 1500 pesos de la Quintina se fue también para un único ganador Es el número de cartón 306 De Mirta Piancatelli de Marconi 181 1500 pesos para Mirta vendió Agencia El 7 El pozo quedó vacante en un ratito le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 2500 pesos del tradicional que se fue para dos cartones El primero es el 4865 De Rodrigo Cejas de la ciudad de las parejas 1250 pesos para Rodrigo vendió Nelson González Y también Nelson González vendió el 16.967 De Eduardo Dufour vive en barrio Fonavi Eduardo 1250 pesos para él también como decía usted vendió Nelson González Los 1400 pesos de la Quintina Premio compartido entre tres cartones El primero es el 8498 De Hernán Salta no colocó dirección 500 pesos para Hernán vendió Juan Pablo Travaglino Compartido con el número de cartón 8936 De Karina Tomasi Tampoco colocó dirección para Karina 500 pesos también vendió Juan Pablo Travaglino Y por último los últimos 500 pesos de este compartido se fue para el 16.573 De Marcela Marino de Valparaíso 30 500 pesos para Marcela vendió Julia Altamirano La producción redondeó para arriba Bien Le dio 500 a cada uno de los ganadores del consuelo Felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Como decimos siempre a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que por tan solo 5 pesitos tenemos en el pozo acumulado para la semana que viene 41.000 pesos amigo Cristian 41.000 pesos bolilla 47 El límite impresionante pozo de este bingo solidario del Sport Club Cañadense Que no se detiene Próxima semana 41.000 pesos volvemos el miércoles Si señor nos reencontramos entonces el miércoles que viene El límite impresionante pozo de este bingo solidario del Sport Club Cañadense